Y continuamos en Telediario Federal para disfrutar de las letras de nuestro país. Hoy para enfocarnos en la obra de Lucía Berlín, un éxito inusitado y una vida accidentada. Lucía Berlín fue en una vida una escritora desconocida, pero en el año 2015 una selección de sus relatos, Manual para Mujeres de la Limpieza, alcanzó un éxito inusitado. Los relatos de Lucía Berlín se centran en su accidentada vida. Ella conoció la burguesa y también la pobreza, fue alcohólica, vivió en mil sitios, tuvo tres maridos y un sinfín de amantes. Y tuvo que criar prácticamente sola a sus cuatro hijos hasta que consiguió dejar el alcohol. Trabajó de Mujer de la Limpieza, de Auxiliar de Enfermería y de mil cosas más. Mirá que resumen, impecable, del aislamiento a la abundancia, las historias de Lucía Berlín, que despertaron sorpresa y admiración en el mundo literario. ¿Pero quién nos va a hablar de esto? Alguien, no más que la especialista, Nati Di Virgilio. Hola Nati, ¿cómo estás? Bienvenida, un gusto, un placer saludarte nuevamente. Hola Nati, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo estás? Estamos haciendo bien los deberes, ¿no? Sí, no, pero son muy bien días, excelentes, felicitados, todo, todo, todo junto. Bueno, qué vida intensa. Eso estábamos, bueno, charlando con Ezequiel. Súper intensa, ¿no? Sí, a mí me pasó que, bueno, para los talleres literarios que estuve dando durante el año, la descubrí porque realmente no la conocía y fui viendo como un poquito de su escritura, que parecía simple, pero como teníamos que hacer las actividades durante la clase, era como complicado, como que había un trasfondo, ¿no? Entonces dije, bueno, me parece que está bueno llevarla a la columna y sobre todo por esa vida particular que pareciera, bueno, fue muy rechazada durante su vida, en vida diríamos. Sí. Y cuando se está por morir, uno de los hijos en una entrevista cuenta que dijo, mirá, me estoy por morir, fui rechazada, te pido que no tires nada de todo lo que tengo escrito porque yo te digo que voy a ser famosa. Por supuesto, uno de los hijos que fue haciendo la recopilación decía, no puedo creer que 10 años antes me dijera esto y ahora esté todo este boom de su escritura, ¿no? Claro. ¿Dónde nace, Lucía? Fue como medio premonitorio, medio raro todo. ¿Dónde nace, Lucía, Berlín, Nati? Mirá, nace en Alaska, tiene una vida como de mucha carencia, ya les digo Alaska y ya las caras de ustedes, o sea, entienden que es como una vida súper, claro, como inhóspita, como complicada. Cuando ella tiene 5 años, el padre es llamado a la guerra, a la Segunda Guerra, bueno, va a luchar. Ella se muda con la familia a Texas y con los abuelos maternos y ahí va a sufrir una vida de abusos, tanto por el abuelo, la madre medio que es cómplice de todo eso a través del alcohol, de las adicciones. La abuela, la culpa, porque es protestante, entonces, en una familia católica, dice, ¿cómo? Que, bueno, vos seguramente sos la pecadora. Vive como una, inicia su vida medio, o sea, como trastabillando, muy chiquita y tiene que, por eso se va haciendo, ¿no? Bellísima, con una mirada muy especial, bellísima, con una mirada muy particular, ¿no? Impresionante porque todas las fotos ella sale sonriendo y siempre dicen que tiene como esa sonrisa que no trasluce todo lo que le había pasado. Esa mirada, como bien decís, Juli, preciosa, bellísima, pero siempre con un dejo de tristeza. Bueno, lo que a mí me llamó la atención es una anécdota que antes que ella, que el padre se fuera a la Segunda Guerra, ella lo acompañaba a llevar insumos a un señor en la montaña, bueno, que estaba, qué sé yo, y le llevaban cigarrillos, azúcar, comida, porque no quería bajar a la civilización, diríamos, y también le llevaba revistas. Entonces ella dice, bueno, uno de los primeros coqueteos que tuve con la literatura fue comenzar a recortar esas revistas, hacer una especie de croquis y de rompecabezas literario y armar distintas historias, así él no se aburría durante las heladas. Y siempre recordó eso y entonces ella dijo, bueno, yo sé que algún día me quiero dedicar a la escritura porque sé que tiene mucha riqueza y que se pueden hacer un montón de cosas, incluso a través de lo escrito. Hay un dato, Nati, hay un dato muy interesante que dice, una de las historias que cuenta su hijo, dice que la mamá embellecía los relatos y que con el tiempo no terminaron de definir si eran verdad o mentira por el paso que había habido y por lo que transformaba las historias cotidianas y reales, ¿no? En el primer libro, con los relatos del primer libro, la bandería Ángel. Exacto. Bueno, en manual para las tres de la limpieza que hoy lo comentaban, hay un cuento que se llama Inmanejable, que yo después les voy a leer un poquito para que se den cuenta cómo de la escritura ella tomaba esos relatos suyos, la vida propia, ¿no? Es un género que se llama autoficción y que ella se convirtió en vanguardia porque como que lo volvió a poner en el tapete de la literatura contemporánea. Entonces, lo que decía recién ese, el tema de los hijos, que decía, ¿por qué escribís sobre nosotros? ¿Por qué hablas de vos? ¿Por qué no nos dejas, viste, medio en paz? Medio que estuvieron como enojados. En ese cuento Inmanejable, ella cuenta, ella relata lo que es el tema de la adicción y de su alcoholismo, de todo lo que ella tuvo que pasar para sobreponerse, sobreadaptarse. A ver que les voy a leer un poquito de lo que se parece que a mí ese cuento es tan rico, a mí me encanta, es muy duro, parece que, bueno, que como que te lo está contando una amiga, pero en realidad tiene un trasfondo muy, muy pesado a veces, ¿no? A ver. Bueno, Inmanejable. En la profunda noche oscura del alma, las licorerías y los bares están cerrados. La mujer palpó debajo del colchón. La botella de medio litro de vodka estaba vacío. Salía de la cama, vacía, perdón. Salió de la cama, se puso de pie. Semblaba tanto que tuvo que sentarse en el suelo. Respiraba agitadamente. Si no conseguía pronto algo para beber, le darían convulsiones o delirium tremens. El truco está en aquietar la respiración y el pulso. Mantener la calma en la medida de lo posible hasta que consigas una botella. Azúcar, té con azúcar, es lo que te dan en los centros de desintoxicación. Temblaba tanto, sin embargo, que no podía tenerse en pie. Se estiró en el suelo e hizo varias inhalaciones profundas tratando de relajarse. No pienses, por Dios, no pienses en qué estado estás o te morirás de vergüenza. De un ataque. Se levantó con esfuerzo, sujetándose a la pared, temblando tanto que a duras penas podía mover los pies. Consiguió llegar a la cocina. No quedaba vainilla. Extracto de limón. Le quemó la garganta. Y le dio una arcada. Apretó los labios para volver a tragárselo. Preparó té con mucha miel. Lo tomó a pequeños sorbos en la oscuridad. A las seis, en dos horas, la licorería Uptown de Oakland le vendería un poco de vodka. ¡Guau! Sí, realmente. Fuerte, ¿no? Muy fuerte. Súper fuerte. Súper, súper fuerte. Bueno, eso es. En ese cuento habla de dos de sus hijos. Por supuesto, les cambia los nombres. Y ese es uno de los cuentos en los cuales más le reclaman. Pero como uno de los hijos dice... Bueno, luego cuando yo lo fui leyendo y fui viendo la antología, porque ellos hicieron la propia selección para los libros, entendí que fue una manera de hacer catarsis, de pedirnos perdón aunque estuviera muerta. Dice, entonces yo lo tomé, dice, como un mensaje de ella, póstumo. Entonces lo eligió y lo puso. ¡Qué fuerte también! Bueno, claro, porque es tan autobiográfico, ¿no? Y tan profundo y tan íntimo, si se quiere, ¿no? Totalmente. Uno de esos cuentos, ese cuento, sin spoilear mucho, tiene incluso una parte social, que es cuando la van a buscar, y uno de los hijos eso lo recuerda perfectamente, ¿no? De hecho, ellos siempre le reclamaron por qué los dejaba solos, por qué no se dedicaba a hacer otras cosas y no a intentar escribir, porque es como que ella también era mucho altibajo entre las adicciones, los novios que la golpeaban, que la robaban, ellos también sufrían. Entonces ella decía, bueno, yo sé que mi vida es una porquería, decía, pero yo necesito escribir como para volver a casa, volver en mí, pero además para mostrarles a ustedes el día de mañana y que quede un legado de todo lo que fue y de todo lo que sobrevivimos, decía ella en sus entrevistas, ¿no? Bueno, como que ella construía esa figura cuando ya no estuviera físicamente, era lo que quería salvar, porque ella sabía que su materialidad o su vida terrenal estaba como... Pero chicos, a mí me llama la atención eso, cómo ella iba escribiendo, pero no quizás para su presente, sino como para un futuro en el cual ella no iba a estar y quería como hablarles a todos. Eso a mí me llamó mucho la atención, porque en cada una de sus entrevistas ella lo dejaba en claro. De hecho, ella hablaba de la discriminación, que como mujer sufría, que decía, bueno, a mí siempre me dicen las editoras que no quieren correr riesgos conmigo, porque yo no tengo una novela a cuestas, yo solamente tengo cuentos, tengo muchos altibajos, por supuesto que toda la plata que ella recibía de adelanto la consumía en drogas o en alcohol. Entonces eso también la hizo como ese boca a boca de, bueno, es una mujer problemática para trabajar. Y encima es una mujer, que es lo que ella decía, porque a otros colegas siempre ella contaba en sus entrevistas que le perdonaban sus adicciones, sus problemas, sus cosas. Sí, y en otro contexto, Nati, también, ¿no? En otro contexto histórico también que ha tenido esta vida de Lucía, que con pocos elementos armaba un tremendo relato, ¿no? Sí, y a ver, escribió 77 cuentos. En todo eso ella construyó su vida, pero además trataba de sobreadaptarse, de surgir, de estar. Y ella también lo que decía era eso, a ella le costaba sentarse a escribir largo porque sabía que no iba a poder hacerlo, porque le costaba incluso mostrarse en una historia continua y que ella decía que le parecía falaz, que le pagaron un adelanto por algo que no habían leído, como una novela, cuando que los cuentos ella los vendía. Entonces es como que tenía un prejuicio también ella al sentarse a escribir, ¿no? Ella misma tenía ese prejuicio. Exacto. Claro. Bueno, súper interesante en la obra, ¿no? Bueno, para aquellos amigos que nos estén mirando, ¿qué recomendás leer puntualmente de Lucía? El manual para las mujeres de limpieza es muy rico, es muy rápido, uno se sienta al lado y enseguida ve su vida, ve el trasfondo, porque no solamente toca los lugares, ella vivió, bueno, en Chile, en México, en Estados Unidos, en distintos lugares. Ella iba contando todo el tema, bueno, manual para las mujeres de la limpieza, que lleva el nombre del libro, es un cuento que ellas se lo rechazaron siempre y ella le pidió a uno de los hijos que, por favor, si algún día hacían una antología, le pusieran de título porque trataba de las horas que ella iba viajando mientras iba limpiando, iba a limpiar a las casas, ¿no? Entonces, ese libro a mí, los otros los he ojeado y no me parecieron tan interesantes como ese porque muestra más que nada su vida. Claro, es un relato. Toca cuando estuvo en el geriátrico ayudando, cuenta el tema de la desintoxicación, habla mucho de México, habla mucho de la madre como persona racista y alcohólica y la muestra perfecto en uno de sus cuentos. Yo se los recomiendo. Muy bien, bueno, Nati, impecable como siempre. Cómo nos acercás, ¿no? A diferentes autores, a distintos estilos también y personalidades de la literatura. Sí, es muy interesante. A descubrir también, ¿no? Sí, a descubrir, claro. Ese es el dato. Claro, porque me parece a mí que a veces las mujeres también cuentan desde otro lugar. La semana pasada habíamos hablado de Girondo, ya desde otro lugar más histórico. Esta mujer me llamó la atención, esta escritora, me llamó la atención desde el punto de vista de su mensaje póstumo. Entonces, así vamos conociendo un poco de lo histórico y de lo contemporáneo y vamos formando como la biblioteca también, ¿no? Que es la idea de la columna. Que sea bien diversa, por supuesto, interesante. Bueno, Nati, te agradecemos muchísimo todo lo que nos brindás, el tiempo que nos aportás, todo el conocimiento. Te invitamos a que te puedan seguir en tus redes, a que no se pierdan tus obras también. Divina-social, Nati. Muchas gracias. Gracias, Nati. Gracias por el tiempo. Divina-social, ahí me encuentran, ahí están todas las columnas colgadas y ahí está todo lo relacionado. Gracias, Nati, como siempre. Bueno, te mandamos un abrazo enorme y buen fin de semana. Nos vemos pronto. Muy buen fin de semana, besote y hasta la próxima columna. Chau, chau, adiós. ¡Gracias!